Vamos Luchito, ábalos Ay, gozando, le agradezco a Dios Mi amigo John Kennedy que está por ahí Ay, el amor, el amor Deja llorar Porque en realidad Soy tan fuerte Mi debilidad Advertía los ojos Oh, oh, oh Frente a frente Oh, oh, oh Presiente el adiós Algo anda pasando por mi mente Resaquio fatal Pero así dolor Calve la muerte Deja llorar Porque en realidad Así se baila Frente a frente al adiós Algo está pasando por mi mente Presa, presa Resaquio fatal Que no ha sido dolor Talve la muerte Talve la muerte Deja llorar Por ese amor Es decir adiós Si ya no me quieren Para Carlos Arnoldo Para Carlos Arnoldo Para Carlos Arnoldo Seguimos con el adiós Seguimos con el adiós Seguimos con el adiós Feliz cumplea Oye, bonita Anco Felicidades Toda la gente de Ramonzo La gente que sigue Yrugano Vamos a seguir bailando Gozano Para John Paja Ah no, John Kenny Solo para Marquita Gallo Curita Un abrazo Los chuchos Los chuchos de San Arita Y ahora Gózalo Y júzalo Vamos y gozalo Con la voz Con la voz Así se baila Y gozalo Y lo cantamos Virgencita Ay de rodillas Un licoto Perdón Así de infiel Con quien todo Su dulce amor Me entregó No puedo vivir Así Perdóname Que hoy le falle A mi amor Perdóname Prometo Voy a cambiar Le llevaré Un plomo de rosas A mi amor La quiero Quiero salvar Nuestro amor Y nuestro amor Juancito Y yo A seguir Tu mirada Me quema el alma No puedo Resistir No me reclama Pero yo siento Que sentí a nuestro amor No existe el calor Ya que es Perdóname Yo le falle A mi amor Perdóname Yo le falle A tu voz Pa' cambiar Le llevaré Un plomo de rosas A mi amor La quiero Y quiero salvar Nuestro amor Nuestro amor Manda Giovanna Feliz 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 Para Nelson Su bebé Ahí está su bebé ¿Qué si es? Ah, su bebida Dale su petita Pásale No toma fórmula El bebé Gonzalo Féliz Feliz cumplea Giovanna Marquito Gallo Baina nena Para Curita Marquito Gallo Buena cura Los tuyos Guarda un abrazo Los tuyos Diosito La gente de Rima Vamos a ir mirando Vamos a ir gozando Vamos a ir bailando Gozando Johnny 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 Eso Para John F. Kennedy Solís ¿Dónde estará? Si aunque te reúno Mi triste soledad Recuerdo esta noche Y es que dijiste adió Y aquel último beso Que no olvidaré Y se quedó Tanto muy potente Y que nunca te importé No sé que lloras Dentro de mi corazón Que como Dios Nadie te amará Nadie te amará Yo sé que tú Quieres volver No puedes ser feliz Sin mi cariño Así bailamos Bailamos Gozando 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 Si yo no lloro, no vale la pena Porque me curaba amor, que yo le tuve ¡Lloro, lloro! ¿Para qué llorar? ¿Quién está sufriendo por amor? ¡Lloro! ¡Lloro! ¡Lloro, lloro! ¡Sumir estilo! ¡Lloro, lloro! ¡Lloro, lloro, lloro! ¡Ahí! ¡Ohí! ¡Cómo te gusta a ti! ¡Por atrás, 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 atrás! Yo no lloro, no vale la pena Porque me curaba amor, que yo le tuve Por la misma cosa, mucho lloro ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella se marchó ¿Qué voy a hacer? Si ella me dejó Sé que no podré Odiar la cama Solo ruego a Dios Que la perdone por mí Tarde o temprano Otro amor vendrá Y yo Te esperaré ¡Lloro, lloro! ¡Lloro, lloro! ¡Lloro, lloro! Nos dice Ahí Por ahí ¿Por dónde? Como te gusta a ti Por atrás, 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 atrás ¡Arden, tardí! ¡Joddy B! ¡Viva la mañana! ¡Giovanna, feliz! ¡Cumpleaños! ¡Quince años! ¡Jibolita! ¡Toda la quinceañera! ¡Toda la quinceañera! ¡Ay! ¡Yo no sé! ¡Ah! ¡Toda la... ¡Giovannita! ¡Giovannita Anco! ¡Feliz cumpleaños para ella!